Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Gitano al creerse deshonjado, se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace el año fijo, y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y allí le abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Gracias.